Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Hungría 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 1 de agosto se ha disputado el Gran Premio de Hungría de la temporada 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos finalmente el ganador de la competencia fue el francés de la escudería también francesa Alpine, Esteban Ocon que es la primera victoria no solamente para el piloto francés sino que también la primera para la estructura gala Además, finalmente el segundo lugar fue para el piloto inglés de la escudería Mercedes, el actual séptuple campeón mundial Lewis Hamilton que ahora sube al segundo lugar y finalmente Carlos Sainz, el madrileño Carlos Sainz Jr. de escudería Ferrari llega en tercer lugar Bueno, de hecho originalmente el segundo lugar fue para el alemán de Aston Martin Sebastián Fettel pero Sebastián Fettel finalmente fue descalificado y eso hizo que Carlos Sainz ascienda a la tercera plaza de... o sea, el tercer escalón del podio y además con esto el piloto madrileño obtiene su segundo podio con escudería Ferrari el primero había sido precisamente en el reciente gran premio de Mónaco con escudería Ferrari bueno, fue una carrera bastante caótica, de hecho en los primeros metros hubo un incidente que involucró a varios coches entre ellos estuvo el mexicano Sergio Checo Pérez bueno, Max Verstappen también estuvo involucrado pero no abandonó estuvo también el piloto de... el piloto Mónica Scoch de Ferrari Charles Leclerc entre otros y bueno, también estuvo Lance Stroll involucrado en el mismo y bueno además, bueno, quiero decirles que la próxima carrera a disputarse será el próximo día 29 de agosto en Bélgica en Spa Freakorchamps pero antes de ese gran premio la Fórmula 1 se tomará un receso de verano allá en Europa y bueno, y además con esto termina la primera mitad de esta actual temporada 2021 Fórmula 1 y bueno, y además quiero decirles que mi favorito Lewis Hamilton ya... que bueno, a pesar de haber empezado en la pole y no haber ganado la carrera finalmente retoma el liderato del mundial y además les vuelvo a mostrar mi apoyo para que sea el primer... el primer piloto en superar los 7 campeonatos mundiales de mi favorito toda la historia el alemán Michael Schumacher y bueno... y con esto cierro este video adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver